¿Qué es Hedway? Hedway es una consultora especializada en la búsqueda de ejecutivos. En la búsqueda de ejecutivos, tanto mandos intermedios como directivos de alta dirección. Y para entendernos, o para entenderlo de una manera fácil, entenderemos que estamos buscando siempre ejecutivos dentro de una banda salarial en torno a los 50-60.000 euros como retribución bruto anual hasta máximos de 120-150.000 euros. Sí que es verdad que hemos buscado posiciones de más alta retribución, pero básicamente nuestra franja donde nos defendemos profesionalmente mejor es en esta banda salarial. Bueno, lo que hemos vivido estos años es que antiguamente las consultoras de búsqueda de ejecutivos, el valor que tenían realmente era el network o los contactos que tenían ellos directos. Hoy en día todo esto se ha abierto mucho con todo el tema de las redes sociales y nosotros nos hemos incorporado a la realidad que existe en el mercado laboral y esa es un poco la manera más clara que vemos que ha cambiado todo el tema del reclutamiento. Ya no son bases de datos cerradas, sino son bases de datos abiertas y bueno, ahora hay que tener la habilidad para saber localizar y convencer a este ejecutivo de que el proyecto que le estás ofreciendo es muy interesante para su evolución profesional. Bueno, básicamente los consejos que doy yo a los candidatos que entrevisto y que están en situación de un cambio profesional, básicamente es, si ellos nunca se han encontrado con una situación de tener que buscar empleo, básicamente es dedicarse 100% a esta labor, ¿no? Rediseñar de nuevo su currículum, trabajar sobre todo mucho el tema de los contactos profesionales y personales porque, bueno, pues también hay mucha actividad de networking que pueden abrir oportunidades a la hora de encontrar una nueva oferta profesional y sobre todo, bueno, pues intentar actualizarte en todas estas herramientas que puedas necesitar en tu nueva etapa profesional o en los nuevos proyectos que quieras emprender. Hay que estar actualizado, las generaciones que vienen por debajo pues vienen muy bien preparadas y, bueno, los ejecutivos de 30, 40 años pues tienen que estar sobradamente preparados en este sentido. Bueno, dentro de Headway lo que hacemos es, en el momento que nos encargan una posición, una búsqueda, lo que hacemos es un proceso de, de hecho, de búsqueda de candidatos que cumplan con este perfil. Vamos a buscar posiciones que puedan ser similares o dentro del sector de la competencia del cliente que nos está demandando el servicio y realmente lo que intentamos es adecuar al candidato que mejor encaje con la cultura de empresa y con la evolución del proyecto que se quiera emprender en esta compañía. Alguien que haya pasado por esta experiencia anteriormente pues entendemos que es un valor añadido seguro o al menos que ha podido tener una experiencia que pueda contrastar, que se pueda contrastar y en ese sentido la metodología es esta, o sea, vamos buscando candidatos lo más adecuados al puesto ya sean posiciones similares o en empresas del sector o afines, ¿no? Básicamente. Otro sistema también de reclutamiento es, que nos ayuda algunas veces, es anunciar la posición en nuestro portal o en diferentes redes sociales con las que podemos colaborar, que también es una manera de recibir candidatos de una manera mucho más, mucho más directa, ¿no? Ya ellos ya han analizado la posición y, bueno, sabemos que este candidato ya está interesado en esta posición completamente. Pues en estos momentos estamos encontrando, pues, muchas posiciones, tanto de IT, y de marketing también, financiero, de controlling, y también posiciones a nivel de planteamiento estratégico y, sobre todo, también de desarrollo de negocio, tanto en el mercado nacional como en mercados internacionales. Aún sigue habiendo compañías que apuestan por el mercado internacional como modelo de crecimiento. Por supuesto. Yo lo doy por hecho. Entiendo que hoy en día es una herramienta básica y necesaria tanto para reclutadores como para profesionales que estén buscando un cambio de laboral. Las redes sociales yo creo que ya están dentro de nuestra actividad diaria. Sí que existe rotación. Igual no en tan alto grado como en personal de estructura, pero sí que es verdad. Cada vez hemos vivido estos años muchos cambios de accionariado, compras y ventas de compañías, y esto a su vez se asumen también cambios de rotación en la dirección, porque tiene que ser gente de confianza de los nuevos propietarios, máximos accionistas del nuevo proyecto. Y en ese sentido sí que hay rotación. O a veces también hay posiciones, aunque sea un lado ejecutivo, que no puede estar desempeñando bien el proyecto que se le ha desempeñado. Y, bueno, por supuesto que ahí es donde entramos nosotros a buscar posibles ejecutivos que puedan desempeñar este rol con éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!